Hola, qué tal, muy buenas noches, qué bueno que se conectan nuevamente con nosotros, nos encontramos en la decimoprimera transmisión de este programa que se llama Medicina de Aviación TV, el cual prácticamente desde hace un año se transmite todos los miércoles a las 19.30 horas tiempo en el centro de México, por supuesto desde Merinóptico Cirugía Láser en su área Terapia Visual Aeronáutica, ubicada al sur de la Ciudad de México. Hoy es miércoles 23 de mayo de 2018 y nos encontramos muy contentos con ustedes, puesto que nuestro programa gracias a ustedes ha tenido una gran aceptación. Medicina de Aviación TV, un programa donde no solamente hablamos de medicina de aviación, sino que hablamos de pilotos, aeronaves, operaciones, investigación de accidentes aéreos y por supuesto, semana con semana, expertos en diferentes áreas dentro de la aeronáutica, nos comparten por supuesto sus conocimientos y experiencia en este programa Medicina de Aviación TV, indudablemente el mejor programa de aviación que tenemos en México hasta la actualidad. Y pues el día de hoy estamos también muy contentos porque tenemos dos importantes invitados que nos acompañan el día de hoy con nosotros, se encuentra con nosotros el capitán Pablo Gonzalo Hernández García y el señor Luis Alfonso Florio Ramos. Bienvenidos a Medicina de Aviación TV, muy buenas noches. Gracias, buenas noches doctor, un gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, les queremos recordar que este es un programa completamente en vivo, por lo cual les queremos invitar a que se conecten con nosotros para que interactúen en todo momento con nosotros y por supuesto nos expongan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, desde luego sobre los temas que estamos tratando en cada emisión de Medicina de Aviación TV. Bueno, les mencionamos que nuestra conductora Beca Palacios continúa incapacitada, les pedimos su apoyo para ella, te enviamos un saludo Beca si nos estás viendo, espero que sí y que continúes en tu proceso de recuperación. Bueno, la semana pasada estuvo con nosotros el capitán Hugo González de la Escuela Aeronacional y nos habló de algunos detalles muy interesantes sobre la educación del piloto aviador desde lo que es la base, que es particularmente el bachillerato aeronáutico. Sin embargo, el día de hoy, verdad, pues antes de presentar a nuestros amables invitados que se encuentran con nosotros, pues tenemos que dar algunas malas noticias lamentablemente, capitanes, porque desgraciadamente esta fue una semana negra para la aviación de México y el mundo y lamentablemente no podemos pasar por alto la información que vamos a dar al día de hoy. Les recordamos que las noticias que damos aquí en Medicina de Aviación para todos ustedes es cortesía de Transponder 1200 y queremos pues por supuesto enviar un cordial saludo a nuestro amigo Roberto Martínez Armendariz, director y presidente de la publicación digital, la excelente publicación digital Transponder 1200, quienes semana con semana nos ofrecen la cortesía de permitir, verdad, hablar de alguna información que nos dan ellos en su publicación digital. Y pues lamentablemente tenemos una muy mala noticia, probablemente la mayoría de ustedes ya están enterados de este terrible accidente que se presentó en La Habana, Cuba, en el aeropuerto José Martí y me voy a permitir leer algunos datos de Transponder 1200 sobre esta mala noticia. Tenemos la información de Erick Cerqueira, quien es por supuesto colaborador de Transponder 1200, aquí también le enviamos un cordial saludo, publicado el día 20 de mayo y actualizó el día 21 de mayo del 2018, lo cual dice así, Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí, viernes 18 de marzo del 2018, alrededor del medio del mediodía horario local en una de las plataformas, el Boeing 737-200 advanced matrícula extra alfa uniform hotel Zulu operado por Cubana de Aviación, a través del arrendamiento con tripulación de Global Air, una aerolínea mexicana, es preparado para el siguiente vuelo, se trataría de un vuelo, el vuelo 972 con destino al aeropuerto internacional Fran País de Holguín. La tripulación de vuelo está compuesta por seis mexicanos, en paz descanse, el capitán Jorge Luis Núñez Santos, ex aviaxa, primer oficial, Miguel Ángel Arreola Ramírez, jefa de cabina María Daniela Ríos, la sobrecargo Abigail Hernández García y Beatriz Limón, esta última también una ex aviaxa y el técnico en mantenimiento Marco Antonio López Pérez, probablemente ustedes lo conocieron quizá, para este vuelo de rutina, 107 pasajeros a bordo de ellos 102 nacionales cubanos y cinco extranjeros, en este caso mexicanos o nacionales nuestros, siendo dos de nacionalidad española y un residente del país, dos argentinos y otra mexicana como pasajero. Una vez finalizado el embarque, los pasajeros y los procedimientos de la puesta en marcha del vuelo, previos al despegue el ruidoso e imponente 737-200 inicia su rodaje, siguiendo las instrucciones del control de tráfico aéreo, quien los autoriza a despegar por la pista 06, que tiene una extensión de 4 mil metros, alrededor de las 12.05 hora local. La aeronave ingresa a la pista antes de iniciar su carrera de despegue, segundos más tarde, aproximadamente a las 12.06. La tripulación aplica máxima potencia a los dos motores y tan pronto se inicia la última carrera de despegue, el avión con más de 30 años de vida operativa. Aún no se sabe qué es lo que pasó en la cabina de vuelo durante la carrera de despegue y durante los pocos segundos del ascenso interrumpidos por un brusco viraje hacia la derecha que alejó al avión de su trayectoria de vuelo, en pérdida supuestamente por el fuerte ángulo de banqueo, como relatan algunos testigos oculares que se encontraban en la zona. Cerca de dos minutos después de despegue, el Boeing 737 impacta contra unos cables de energía, contra una casa abandonada y árboles cercanos a una línea del ferrocarril, a más o menos 600 metros de distancia de la terminal doméstica del aeropuerto José Martín. Lamentablemente una muy mala noticia para la aviación tanto de México como en el mundo. Una aerolínea, por supuesto, que se dedicaba a realizar vuelos charters, que era esta aeronave, pues por supuesto, y algunas otras me parece eran arrendadas, por supuesto, a cubana de aviación para este tipo de circunstancias. Bueno, pues antes de continuar, por supuesto, sabemos que esto es investigación de la FAA, por supuesto, investigación local, investigación de la misma DGAC, que obviamente ya está teniendo una aportación muy importante, ya se encuentra en La Habana realizando las investigaciones para ver qué fue lo que sucedió con esta aeronave en este terrible accidente. Pero, capitanes, sus primeras impresiones si fueran tan amables. Bueno, desde mi punto de vista, además de lo trágico que representa, pues ya empezaron a salir detalles sobre la operación de Aerolíneas Damoc, que ya tiene un historial, han tenido dos suspensiones a lo largo de su historia, en Puerto Vallarta en el 2010, si no me equivoco, tuvieron un problema con otro de sus aviones, el tren de nariz no salió, entonces aterrizaron sin el tren de nariz, hubo un procedimiento de emergencia, afortunadamente no hubo vidas que se perdieran en ese accidente, pero bueno, finalmente ya es conocido que esta empresa, que es dedicada a vuelos de fletamiento no regulares, tiene dos permisos, uno internacional, otro nacional, para el transporte de pasajeros, otro también para carga, pues venía operando y bueno, ya tenía antecedentes de este tipo, de problemas de operación, mantenimiento, laborales, que también esa es otra parte, pues que tiene que ver con los factores humanos, que es muy importante, que pues ya había demandas y falta de pagos a proveedores, entonces sí es una situación desafortunadamente delicada, digo, no hay que hacer leña del árbol caído, pero sí es muy lamentable que se pierdan vidas humanas por este tipo de accidentes. Claro, ¿alguna conjetura antes de llegar a un dictamen final en base a su experiencia? Bueno, mire, obviamente no podemos adelantar absolutamente, sería algo pues nada aceptable que uno adelante conjeturas en ese sentido, pero en mi opinión, porque alguna vez me tocó atender, elaborar ese tipo de aeronaves, el 737 y por el tipo de motores, ya son motores pues ya de la generación anterior, pues sí tienen obviamente problemas, si en un momento dado se pierde un motor en el despegue, en este caso que pudo haber sido el motor derecho, que se pierda, el avión hace un guiñeo y bueno, y puede suceder esto, ¿no? digo, serían conjeturas, pero definitivamente pudo haber sido una causa porque fue un banqueo demasiado pronunciado, el avión no alcanzó a ascender, entonces, pues es, sí, muy lamentable, ¿no? Claro, ¿qué opina? Capitán, ¿qué opinas sobre una aeronave, pues, tan añosa, tan vieja, digamos, en este tipo de circunstancias? Pues, pues, bueno, mi opinión acerca de una aeronave vieja es que mientras una aeronave tenga sus mantenimientos, no tiene por qué ser insegura, ahora, lo que se está sonando en redes sociales y diferentes escritos es que en este tipo de empresa tenía ciertas decadencias con este tema, yo realmente no me atrevería a decir qué causa de todo porque es un avión que yo realmente no conozco, una empresa con la que nunca trabajé ni demás, pero, pues, si un avión viejo puede volar hasta mientras sus mantenimientos estén al margen, ¿no? No creo que la edad del avión sea un problema. Claro. Sí, aquí un factor que puede ser, sí, muy importante es precisamente eso, los aviones antiguos, obviamente, incluso el fabricante, en este caso Boeing, lleva a cabo, perdón, directivas, boletines con mayor frecuencia, precisamente porque son aeronaves que ya tienen un envejecimiento, de hecho hay un programa que se llama así de envejecimiento, entonces son mantenimientos mucho más precisos, incluso donde pueda haber puntos de corrosión, problemas estructurales, entonces esa parte, bueno, pues, hace que también la operación del avión se vuelva más costosa porque hay que hacerle mantenimientos más recurrentes siempre y cuando se lleven a cabo, como comenta el capitán. Gracias, señor Flores, gracias, capitán. Tenemos algunos comentarios de la amable audiencia que nos está viendo en este momento en Medicina de Visión TV, vamos a responderlos. Tenemos aquí a Roberto Martínez Armendariz, te enviamos un cordial saludo, mi amigo, un abrazo muy fuerte a mi querido amigo y maestro de la historia de la aviación, Alfonso Flores de Esmeal, al capitán invitado y por supuesto a ti, amigo doctor y capitán Merino, muchas gracias, gusto en saludarte. El capitán Francisco Moreno Magrego, quien nos escribe desde Washington, no se puede adelantar la causa por hora del accidente, habrá que esperar el resultado de las semestres, por supuesto, claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. Sebastián R.A. dice saludos a todos, en especial a Alfonso, soy Sebastián de la Aeroexpo que llevó el Seneca, saludos, le envían saludos. Francisco Moreno Magrego, un abrazo fuerte, doctor, muchas gracias, gusto en saludarlo, capitán. Beca Palacios, cómo me gustaría estar ahí, a nosotros también nos gustaría mucho que estuvieras con nosotros, Bequita. Hugo Méndez, CX2, dice, abrazo poncho. Beca Palacios, saludos, capitán. Mario Molinar. José Juárez, saludos, capitanes. Amigo Escopedo, nos envía un saludo. Beca Palacios, Edi Escobar y veintiún personas están viéndonos. Montero, Montero, ¿verdad? Quien es director de la Escuela Américo Fonseca. Dice, un saludo al querido Alfonso y a usted, doctor. Gracias, gusto en saludarlo, muy amable. Beca Palacios dice, un avión viejo es cuando gasta mucho combustible que en irregalado es bueno. Bueno. Gonzalo Echever López dice, está viendo el video. Luis Lozano dice, hola, buenas noches. Un saludo para usted, capitán, pilota, David y doctor José Luis Merino, a todos los invitados. Como siempre, un excelente programa, mi más sincero pésame para todos los tripulantes y con nacionales aquecidos en La Habana, Cuba, y recordamos que ellos ahora están volando más alto, pero en otras alas que se los permitan. Bien, bueno, pues vamos a dar otra mala noticia, lamentablemente. Tuvimos el día de ayer también otro accidente. Te veo, es un accidente en Honduras. Aquí está la nota, por supuesto, de Transponder 1200. Durante la mañana, este martes, martes 22 de mayo, hora local de Honduras, un Goldstream 200, matrícula, november 813, Whisky Mike, excursionó cuando realizaba una carrera de aterrizaje por la pista 02 del aeropuerto internacional de Toncontín, procedente de Austin, Texas, a bordo cuatro pasajeros y tres miembros de la tripulación. El accidente se produce en uno de los escenarios más riesgosos para la operación de las aeronaves. La única pista del aeropuerto, en este caso de Toncontín, en Tegucicalpa, Honduras, es la pista 02-20. Tiene una extensión de poco más de seis mil pies, a una elevación de tres mil doscientos noventa y siete pies, haciendo comprometidos los despegues, aproximaciones y aterrizajes debido a lo difícil, a la difícil orografía, perdón, circundante al aeropuerto y la cercanía con la ciudad. En este, este es considerado uno de los aeropuertos más peligrosos en Latinoamérica. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, ¿verdad? Pero sí hubo heridos, por supuesto, en este accidente. ¿Qué nos pueden platicar acerca de este aeropuerto, por favor? Bueno, este aeropuerto ya tiene antecedentes de otros accidentes. El más sonado fue de un A320 de TACA, que precisamente fue una situación similar. Se salió de la pista, salió del aeropuerto y, bueno, ahí sí hubo pérdidas humanas, incluso la tripulación falleció. Hay otro también, un evento de un avión de Iberia, que también en condiciones similares también tuvo un accidente. Y, bueno, este es un aeropuerto que presente, como se menciona, su orografía es lo que le hace bastante complicado. De hecho, la aproximación lo podemos ver incluso en los videos. Los aviones pasan a pocos metros sobre el terreno, entre cerros. Entonces, sí es muy, muy crítico ese tipo de aeropuertos porque, pues, también si hay condiciones climáticas adversas, lo hace todavía mucho más riesgoso. Claro. Bien, tenemos algunos comentarios. Marco Montes de Oca dice, los dos pilotos tenían un alto grado de adestramiento. Sergio Iván está viendo el video. Y tenemos a Henry Silva, que dice, saludos a todos. Hugo González, Capitán, gusto en saludarlo. Nos está viendo también. Clara Estrada, gusto en saludarte. Clara está viendo el video. Pablo Rosas dice, como dice, lo viejo no tiene nada que ver, nos dice Pablo Rosas, así tengas un avión de antes de 1950. Si el avión está bien mantenido y con una autoridad aeronáutica que realmente verifique y no sea absolutamente corrupta, es lo que nos dice él, no hay que preocuparse. Hugo González dice, buenas noches, un saludo afectuoso, Capitán, e igual a sus invitados, muy interesante el tema. Gracias, Capitán Hugo González. Yo continuo un acto muy crítico. Bien, Leonor Paita Gómez está viendo, por supuesto, nosotros el video. Y Robin Aguilar Guzmán nos acaba de escribir Iberia en Toncontín. Creo que el de Iberia fue en Ecuador, nos dice. Bueno, será cosa de investigarlo, ¿verdad? Bueno, perfectamente. Pues vamos a platicar pues un poquito ya más a fondo con nuestros invitados sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Me voy a permitir presentar formalmente a nuestros invitados. Aquí a mi lado izquierdo tengo al Capitán Pablo Gonzalo Hernández García. Gusto de saludarte nuevamente, Capitán. Bienvenido a Medicina de Avisión TV. Muchas gracias. Bien, el Capitán Pablo Gonzalo Hernández García empezó a estudiar la carrera de piloto en Atizapán. Platicábamos hace un momento fuera de cámaras. Poco a poco, ¿verdad? Debido a que es una carrera un poco costosa, nos comentabas, pero finalmente llegaste a, obviamente, al punto en el cual estás. En el momento en que te truncaste por el dinero, ¿verdad? Y posteriormente sacaste una licencia de oficial de operaciones y entraste a trabajar a Unión como oficial de operaciones originalmente. Correcto. Aunque después ya volaste con ellos, por supuesto, ya como piloto, ¿no? Como este tercer piloto. Como el segundo oficial. Segundo oficial, exactamente. Un año después terminó la carrera de piloto y le dieron la oportunidad de poder trabajar con ellos como piloto. Más adelante tuvo la inquietud de trabajar en una línea comercial de pasajeros y tiene dos años volando en Volaris, actualmente con dos mil doscientas horas de vuelo. En tu bitácora, en las cuales ciento setenta horas fueron como segundo oficial en el Airbus A300, ¿sí? Correcto. En Emoch Aeronión, ya presente mil seiscientas horas como primer oficial en los aviones Airbus A320 de toda la familia Volaris, por supuesto. Correcto. Bienvenido. También está con nosotros, ¿verdad? El señor Luis Alfonso Flores Ramos. Profesional con más de treinta años en la industria, inició sus actividades en la compañía mexicana de aviación como oficial de operaciones aeronáuticas, lo que le ha permitido desarrollarse en diferentes áreas y ocupar distintos puestos en empresas nacionales y extranjeras. Actualmente forma parte dedicada a los servicios de despacho de vuelos y apoyo logístico, actividad que combina con sus pasiones, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, que es la historia y la aviación. Es socio fundador, investigador y colaborador de prestigiadas publicaciones nacionales y extranjeras relacionadas con la aviación, como la revista América Vuela, un portal web propio y como miembro correspondiente al Instituto Newberiano de la República Argentina. También consejero de la Federación Internacional de Estudios Históricos, Aeronáuticos y Espaciales. Cuenta con las condecoraciones Emilio Carranza, que otorga el gobierno mexicano por servicios a la aviación en segunda y primera clase. Posee un acervo documental y fotográfico desde inicios del siglo XX hasta nuestros días, así como colecciones de objetos tales como gorros de vuelo, instrumentos manuales y otros. También ha sido miembro del Patronato Pro Museo de Aviación y la Academia de Historia Aeronáutica de México y actualmente funge como vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos. Pues bienvenido también a Medicina Avisión TV. Estoy seguro que vamos a platicar de algunos aspectos muy interesantes sobre la historia de la aviación en México y por supuesto de la importante labor que realiza la organización, de la cual usted es vicepresidente, por supuesto. Pues bienvenidos ambos a Medicina Avisión TV. Vamos a, antes de continuar, me gustaría hacer una recomendación de este libro que tenemos aquí. Les recordamos que tenemos a la venta aquí en Merinóptico Cirujel Láser en su área terapia, en su área aeronáutica, este interesante libro que se llama Para Esto Son Las Salas, de mi amigo el capitán Joaquín Martínez Durán. Se lo recomendamos mucho. Les leo un poquito de la sinopsis de atrás. Dice aquí encontrarás una serie de maravillosos cuentos, experiencias y reflexiones relativas a la vida diaria de la industria aérea mexicana y de cómo sus pilotos aviadores surcan el firmamento todos los días para mantener vivo este espíritu. En forma ligera, pero no por eso superficial, el autor transmite la importancia de identificar nuestros sueños y perseguirlos por siempre. Pues es ahí donde radica nuestra verdadera realización. El vuelo es una libertad total, la plenitud del ser y la mejor recompensa. Quienes volamos todos los días lo sabemos. Ayudemos a todos a comprender para qué son las alas, por supuesto. Y desde luego nos dice el capitán Joaquín Martínez Durán que sabe que volar es la mejor forma de viajar por la vida. Ha descubierto el verdadero significado de las alas y nos invita lanzarnos a la casa de nuestros sueños y nos dice que la vida por las nubes aprendamos a soñar. Le recomiendo ampliamente este libro. Yo ya lo leí, es un libro que realmente llega al corazón. Yo siento que no es un libro técnico, aunque habla por supuesto de algunos detalles técnicos. Es un libro hecho por el corazón de un piloto dirigido al corazón de los pilotos. Se los recomiendo mucho. Para esto son las alas de mi amigo el capitán Joaquín Martínez Durán. Lo tenemos a la venta aquí en Merinóptico Cirugía Láser. El costo es de 270 pesos. Se puede comunicar con nosotros para adquirirlo al teléfono 56 74 31 19 en horarios hábiles 56 74 31 19 y está a disposición para ustedes. Si ustedes desean que se les envíe por supuesto a domicilio por paquetería tendrán que ponerse en contacto vía Facebook directamente con el autor, el capitán Joaquín Martínez Durán. Bueno, vamos a responder a uno de los comentarios antes de continuar platicando con los capitanes. Bueno, aquí tenemos a... Tenemos muchísima gente conectada, muchísima gente conectada. Creo que va a ser de gran interés este programa. Roberto Carlos de la Cruz, saludos a todos. ¿Verdad? Ángel Aparicio, ese abrazo a todos de Ángel Aparicio. Gracias por estar con nosotros en Medicina Avisión TV. Luis Lozano dice, saludos al capitán Aparicio. Se están comunicando entre ellos también a través de, por supuesto, esta red social. Miguel Ángel Rodríguez, saludos a Alfonso y a todos los excelentes temas, por supuesto. Y Monserrat Sanabria, autora del libro Fantasmas del Aire, ¿verdad? También dice, me da mucho gusto ver que hay muchos libros de aviación hechos con el corazón, efectivamente. Monserrat Sanabria es autora del libro Fantasmas del Aire, la cual nos hace relatos interesantes sobre hechos de sucesos de fantasmas aparecidos en aeropuertos y aeronaves mexicanas, por supuesto. Te enviamos un saludo, Monserrat. Luis Yoshida también está viendo el video. Bueno, vamos a empezar platicando con el capitán Pablo. Tenemos algunas preguntas preparadas para ti. Porque tú vuelas actualmente en aviones de la familia Airbus en Volaris, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Perfectamente. Bien, una de las inquietudes de las personas que nos ven semana con semana es, pues, platicar un poquito con los expertos pilotos que nos visitan semana con semana sobre las operaciones de las aeronaves. En este caso, tú eres primer oficial de un Airbus. Correcto. Pero platicanos un poquito antes, vamos un poquito atrás. ¿En qué momento inicia la aviación para ti? Platicanos, por favor. O sea, en el día de trabajo normal, laboral. No, ¿en qué momento inició? Cuando eras niño, cuando eras joven, cuando armabas modelos, que me dijiste que volabas aviones de radiocontrol, etcétera. ¿Cómo empieza esta aventura en la aviación para ti? Platícanos un poquito en este aspecto. Hace muchos años, en un viaje familiar a Disney con mis papás, nos fuimos, este, por Taesa, tenía yo seis años, nos fuimos en un 767 de Taesa, Tijuana, todavía me acuerdo. Y mi papá pidió el favor que en ese entonces se podía, que el niño se fuera un rato adelante por conocer la cabina de pilotos. Claro. Entonces le pido el sobrecargo, me lleva de la mano a la cabina y pues al entrar fueron muchas luces, este, la verdad es que los pilotos muy buena onda, me empiezan a Cotorreaxi, iba a ir yo a ver a Mickey y demás, pero yo realmente estaba impresionado con la cantidad de luces, pantallas, este, y me gustó mucho, no sé, como que me enganchó de alguna forma, entonces igual llegabas a casa de los tíos después del viaje y ¿qué te gustó de Disney? Y no, pues el avión, ¿no? Lo que te gustó de Disney fue el avión. Sí, la verdad es que estuvo, pues ahí me amarró más grande ya como a los ocho años, mi papá me compró mi Flight Simulator en el 98 y ahí pues empecé a jugar con el avión sí y poco a poco pues me enganchó, ya realmente fue, pues ahora sí que nació la pasión gracias a que entré a la cabina de niño y bueno, ya posteriormente la prepa, igual no hubo forma de disuadirme, de bueno, es que vete a estudiar otra cosa, ¿no? Este, ingeniería está muy padre, ¿verdad? Ya estaba yo. Viste, esto no es para mí, ¿verdad? Yo me voy a los aviones. ¿Cuál fue la escuela de formación, ¿verdad? De donde tú egresaste, este, para entrar a esta? Yo empecé originalmente en una escuela que se llama, o lo llamaba Aerotex, que estaba en Atzapan, en el hangar 12. Sí. Ahí cumplí la carrera de piloto privado y luego pues porque hice muchos amigos en el aeropuerto, todos estaban en otra escuela de aire, entonces me jalaron y ya pues me cambié a hacer comercial en la escuela de aire y ahí terminé. Pero mientras estaba yo en la carrera comercial, que perfectamente lo que comentabas, que nos atoramos en mi casa con la lana, ¿no? Es una carrera pues un poco costosa. Pues tuve la oportunidad de estudiar la oficial de operaciones y luego, luego entré a AirUnion donde pues hice muy buenos amigos, fue una excelente escuela en todos aspectos para aprender acerca de aviones, aprender acerca de los aeropuertos, de las operaciones, la carga, todo, lo que fue una excelente escuela. Claro, y me comentabas que familiarmente, ¿verdad? Tenías cierta resistencia de algunos de tus familiares, ¿verdad? Porque no hay trabajo, ¿verdad? Y todo parece indicar, ¿verdad? Que desde el momento que ingresaste a la aviación nunca fuiste desempleado. Sí. Esto es algo importante, ¿verdad? Porque realmente esto de que vas a estar desempleado, no vas a encontrar trabajo, creo que no es así, ¿verdad, señor Alfonso? ¿Qué opina obviamente de la escasez de pilotos a la cual nos vamos a enfrentar precisamente hablando de este tema? Bueno, va a haber escasez de pilotos y en general de todo tipo de personal con una especialidad, con una licencia aeronáutica, hablamos de técnicos en mantenimiento, igual se van a requerir oficiales en operaciones aeronáuticas, técnicos en especialidades como avión y otras áreas, pero específicamente los pilotos, digo, no vayamos muy lejos, ya Emirates ya ha tenido y está teniendo ese problema, que está dejando aviones en tierra porque no tiene tripulaciones. Entonces, lo que se está proyectando, incluso por los fabricantes, tanto Boeing como Airbus, ven un crecimiento tan grande que va a haber una escasez que si no hacemos algo en este momento, de veras se va a volver crítica la aviación porque las necesidades van a seguir creciendo. Simplemente Latinoamérica es de las regiones en el planeta que tienen mayor crecimiento, lo podemos ver con empresas como Latam, como Avianca, entonces todos esos grupos están creciendo mucho y se van a requerir pilotos y el piloto mexicano afortunadamente es muy reconocido en todo el mundo, entonces por eso tenemos pilotos por todas partes, incluso volando aviones heavies como el 380, 747. Es una carrera que va a dar para mucho, para mucho todavía, por supuesto, ¿verdad? Bien, correcto, vamos a responder a algunos comentarios antes de continuar con el capitán. Bien, aquí tenemos a Alex Palomar Peñafiel que dice aprovechando que también fueron oficiales de operaciones. Alex Palomar Peñafiel nos dice un programa con oficiales de operaciones aprovechando que también fueron. Claro que sí, por supuesto, de hecho te esperamos la semana pasada, pero ya no viniste, Alex. Bien, Francisco Javier Ján nos da un like con su dedo, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Cruz Lazo dice, hola Ponchito, un abrazo. Víctor Hugo Romeo Alfa, saludos desde Los Ángeles, nos están escribiendo, ¿verdad? Héctor Romo de Vivar dice, muchos saludos, gracias. Jesse Reyes, saludos a Alfonso desde Querétaro. Francisco Javier Ján dice, interesante plática, saludos a todo el panel. Gracias, Francisco, por estar con nosotros en Medicina Aviación TV. Y tenemos aquí a Víctor Hugo Andrés Cariaga, saludos, gracias. Víctor Hugo Romeo Alfa, más de estos shows, por favor, gracias por considerarnos un show. Bien, Karen Rodríguez Rodríguez está viendo el video, por supuesto. Desde que ingresaste a las aerolíneas, este, capitán, Eda, iniciaste con la familia Airbus en todo momento. Correcto, sí, las empresas en las que estaba, bueno, las dos únicas, las empresas en las que estaba operan, este, Airbus. Correctamente, háblanos un poquito de los, de los, de los Airbus, ¿qué es lo que piensas? Bueno, pues realmente es el único equipo que conozco, ¿no? Es el, es el, pues bueno, de que conocí la cabina del Airbus 300, B4 a la cabina del Airbus 320, pues sí, cambia completamente la cabina. En sí, los sistemas se parecen mucho. Claro. ¿Cuáles son los, los, este, las aeronaves que conforman la familia, este, Airbus que tiene tu aerolínea Volaris? A Volaris cuenta con el Airbus 319, el Airbus 320, el 320 Neo, 321 y hasta hace poquito 321 Neo ya. Correcto. Operándolos. Platicábamos hace un momento fuera de cámara sobre las velocidades de estas aeronaves, platicanos un poquito de esto. Bueno, lo que platicábamos, ¿verdad? Cuando te piden un cambio de altitud, un cambio de nivel de vuelo, etcétera, y lo que platicábamos fuera de cámara. Sí, los, los equipos, este, al menos el Airbus, que es el que yo conozco, al menos como yo lo he sentido, es este, sí, cuando empiezan los vectoreos en el área México con el clima, como está bien día, que te piden descender y bajar velocidades cuando el avión entra en conflicto y, pues primero tienes que frenar, descender, o primero descender, o sea, no, no, le cuesta mucho ser las dos, a excepción del 319, que yo siento que es un poquito más deportivo, ese reacciona bastante mejor. Correcto, que me comentabas hace un rato, ¿verdad? De, digamos, las diferencias de los frenos aerodinámicos, de los, de los spoilers, por supuesto, ¿no? Sí, sí. De los speed brakes, perdón. El 320 tiene la característica que con el piloto automático conectado, aunque el handle es la palanca completa, abren a la mitad. Nada más a la mitad. Y el 319 y el 321 abren completo. Abren completo. Entonces, ¿cuál es la ventaja y desventaja? Pues realmente no sé el 320 por qué lo hayan hecho así. La ventaja en el 19 y en el 21 es que, pues, responde mejor el avión. Si te piden un vector, cuando tienes que perder velocidades muy rápido, dejarlos, frena el avión. En el 20, pues tienes que un poquito frenarlo o nivelarlo un poquito para que frene y luego ya te continúas contento. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de estas aeronaves, señores? Todo. Es un avión muy cómodo para trabajar. Sí, claro. Es una cabina grande, amplia, este, cómodo. Tener un side stick, que no, o sea, no sé, puedes ir ya en crucero, puedes ir en vuelo largo y puedes acomodarte de ciertas formas sin algo que te estorbe, ¿no? Este, en sí la cabina es muy grande. Atrás del asiento de pilotos tienes, pues, espacio, no sé, si llevas muchas horas volando, igual puedes ceder control y te paras un ratito, te acomodas y te vuelves a sentar, ¿no? O sea, y hay otros aviones que sí, creo que vas así como un huevito, ¿no? Claro, señor Flores, ¿qué opina de la familia aerobús en general? Bueno, obviamente ellos tienen una filosofía en la cual casi todos sus aviones básicamente son iguales y para pasar de un modelo a otro es mínimo, ¿no? Lo que tienes que hacer para poder estar habilitado para un modelo, en el caso de la familia 320, pues prácticamente son unas cuantas horas, ¿no? De salón y prácticamente brincas de uno a otro sin ningún problema y puedes estar volando cualquiera, como hoy en día sucede con las aerolíneas mexicanas que operan este modelo y realmente uno ve la cabina de un Airbus empezando desde un 300, una 310, un 330, un 340 y el 320 son muy similares. La que ya cambió un poco es la del 350, al menos el aspecto externo, pero eso facilita mucho el trabajo del piloto, también del personal de mantenimiento porque todo es muy compatible, tienes la ubicación de todos los puntos en cabina prácticamente en el mismo lugar, entonces es mucho más cómodo para, como menciona Pablo, para la tripulación y más en rutas largas este tipo de cabinas. Pues hablemos ahora incluso del nuevo modelo, ¿no? Que va a ser para Extended Range, que va a poder volar incluso vuelos transatlánticos, pues ese factor va a ser muy importante, ¿no? Para las tripulaciones, poder tener ese espacio vital para poder volar y la aeronave, bueno, pues ha demostrado que puede con dos motores hacer ese tipo de operaciones. Gracias. Claro, muchas gracias. Le recordamos que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, desde Merinóptico Cirugía Láser, en su área Terapia Visual Aeronáutica. Vamos a leer algunos de los comentarios, porque siguen escribiéndonos muchas personas, tenemos mucha gente conectada afortunadamente. Aquí tenemos a, vamos a ver, se me fue ahorita un poquito esto, Jesse Reyes. Saludos a Alfonso de Querétaro, ya lo habíamos mencionado, muchas gracias. Correcto. Tenemos aquí a Patricio Nakato Cruz, salud desde España, gusto en saludarte, gracias por conectarte con nosotros en Medicina Avisión TV. El capitán Hugo González dice, bajas más rápido sin ganar velocidad, son nobles, pero, pero un, un Boeing, perdón, sí, un Boeing me gusta más, jejeje, nos dice este Hugo González. Guillermo Sácampusano nos da un like, por supuesto. ¿Y qué es lo que no te gusta de las aeronaves? Servos, algo no debe gustarte. A complacencia, ¿no? Exactamente, muy bien, dejas de volar tú. Sí, yo digo, es la verdad que es muy cómodo, o sea, todos, manas, ¿no? Todos lo hace el avión, ya cuando tienes que hacer un vuelo rodata, todo, pues empiezas a ver como si poco a poquito, como ya lo haces una vez al mes, o, sí, sí empiezas a perderle un poquito al, al feeling, sí, o sea, pues ya, ya, pues empiezas a enfocarte más en una cosa. Se comienza a automatizar demasiado esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, de hecho es una, sí. Posieras que puede llegar a ser riesgosa una situación de ese tipo en caso de una falla de los sistemas. No, no, pero al final del día, pues como estamos yendo periódicamente a simulador, ahí es vuelo manual completamente, en vuelo, o sea, en vuelos normales, una vez al mes se intenta hacer un rodata, todo, o sea, en una cuestión de riesgo, no, no, o sea, no creo que un accidente termine fatal porque el piloto no supo volar el avión. Correcto. Así puedes llegar, ya, pues si lo quieres hacer muy fino, así, muy exacto, todo en una operación normal, y estás muy acostumbrado a usar la automatización, cuando lo sacas a mano, pues sí empiezas a tener ciertas variaciones en la velocidad ya no tan exactas, en altitudes puedes empezar a distraerte un poco. Entonces, pues sí, si algo que no me gusta es eso, que pues sí empiezas de repente a notar que te estás oxidando un poquito, entonces tratar de hacerlo más seguido por ese tema. Correcto, muy bien. ¿Y qué has escuchado sobre la competencia con Boeing? Pues directamente, tengo entendido que el B320 sí le está compitiendo mucho con la venta del 737, hasta donde yo sé. Son los máximos competidores. Son los feroces. Y bueno, yo realmente nada más con los cuervos, pero platicando con capitanes en vuelo que tuvieron la oportunidad de volar Boeing, todo, pues he encontrado de todo, muchos capitanes. Aquí el capitán Hugo González dice que son naves chismosas. Cualquier cosa te están, te están avisando, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Dice también el capitán Hugo González y que generan complacencia lo que estamos precisamente hablando, por supuesto, ¿no? Bien, dice el A320neo va a con el 737 Max, ¿cuál tiene mayor ahorro de combustible? Quizá el señor Flores nos pueda responder. Híjole, bueno, sí es difícil de responder, pero bueno, hoy en día incluso es una competencia, ¿no? Que existe entre los fabricantes a ver quién ofrece. Por un lado, el mayor ahorro de combustible y el mayor performance de sus aeronaves. Ambas están obviamente incrementando sus márgenes porque además tenemos otra cuestión, el combustible sigue siendo un factor que le sigue pegando a la industria porque constantemente sigue habiendo incrementos del combustible. Entonces, en términos de ahorros para las empresas, el que tengas un avión más eficiente con motores obviamente que sean más amigables con el ambiente, que emitan menos contaminantes, pero que sean con mayores características para el vuelo, bueno, siempre va a ser algo que hoy en día es realmente lo que está en la competencia. No podía dar el dato exacto, pero andan en valores muy similares. Obviamente cada uno de los fabricantes ha incrementado en porcentajes arriba del 5 o 10% tal vez la eficiencia de sus nuevas aeronaves, hablando en este caso del 737 MAX y del nuevo modelo del 320 como es el caso del NEO, para pues hacerlos mucho más eficientes y a final de cuentas esto redunda en un beneficio para las aerolíneas, para los operadores. Claro. Señor Flores, una pregunta. ¿Qué pasó con el combustible ecológico que utilizaba precisamente Volaris? ¿Qué sucedió con este proyecto de este combustible ecológico que se obtenía obviamente desde luego de algunos sembradíos? Bueno, los biocombustibles obviamente son una opción, se ha estado trabajando mucho en esto porque sabemos que algún día el combustible fósil pues se va a acabar, entonces se están buscando nuevas opciones, pero hoy en día se utiliza muy poco, aquí en México la producción es mínima, de hecho ASA que es el que lo produce, pues también ha bajado sus cuotas de fabricación, ¿por qué? Porque son combustibles todavía muy costosos hoy en día, o sea los procesos para llegar a ellos, además tienen que ver con factores como de que no puedes impactar el medio ambiente, ¿no? Tienen que ser productos que no sean comestibles, que no compitan con el consumo humano, entonces todo esto ha impactado, quien lo empezó a hacer fue Interjet, incluso alguno de sus aviones tuvo esta decoración de los biocombustibles, pero hoy por hoy afortunadamente sí se sigue trabajando en ello, pero todavía no es algo que veamos en un futuro cercano de que el biocombustible pues sea la próxima opción cercana. Claro, bien, vamos a responder algunos comentarios, dice Roberto Bonilla, ahí está mi padre adoptivo Poncho, te quiero, eres un gran hombre, le dicen. Bien, Alejandra Vargas, nos está viendo Gustavo Zarrate, Ale, dice, Edmigo Escobedo, dice, a mi punto de vista con respecto a los pilotos que vuelan los Airbus, siento que la automatización de sus cabinas hace que el piloto llegue a ser más obsoleto. ¿Qué opinan? Porque yo prefiero mil veces el Boeing, es lo que nos dice. Pablo Rosas dice, ¿quién empezó con lo del biocombustible? ¿No fue Volaris, fue Interjet? Yo tenía que ir a Volaris, perdón. No, fue Interjet. Fue Interjet, perdón, fue Interjet. Muchas gracias, Pablo. Hasta un avión pintado con motivos de eso tenía. Muchas gracias por el dato, por supuesto. Háblanos un poquito del grado de automatización, obviamente, que es, obviamente, desde luego la pregunta que te teníamos preparada es, ¿qué tan importante sientes tú que es el grado de automatización que tienen las aeronaves que tú vuelas actualmente? Pues, bastante importante, pues, tú, por el tipo de operaciones. Es seguridad. Es seguridad. Claro. Y, este, bueno, al final ya tenemos operaciones muy diferentes a las de hace 30 años, ¿no? Estás volando de noche, estás volando, estás llegando a las de Tecolote, el clásico que todo mundo conoce. Claro. Pues, sí requieres esas ayudas porque, pues, ya no vuelas igual a las 3 de la tarde que a las 6 de la mañana, ¿no? O sea. Y ahí, al final del día se resume todo en seguridad. Al final, o sea, el ser humano comete muchos errores y la computadora puede llegar a mitigar eso. Se abre otro margen para otro tipo de fallas y otro tipo de accidentes, pero, pero, pues, sí es muy importante. Además, porque también hay operaciones donde ya aterrizas en México, ¿no? En Estados Unidos ya estás aterrizando mucho más pegado a otros aviones. Necesitas una precisión mayor. Claro. Y todo eso lo logras gracias a la automatización. Claro. Bien, este, capitán, nos quieres platicar un poquito, este, hemos tenido aquí pilotos de Aeroméxico que nos hablan, obviamente, sobre las labores fundamentales de un primer oficial, por ejemplo, de una aeronave Embraer de Aeroméxico, de Aeroméxico Connect. Pláticanos un poquito sobre las labores de un primer oficial en una de estas aeronaves. Pláticanos un poquito más sobre cuál es tu rutina. Pues, mi día a día. Tu rutina, exactamente. Efectivamente, ahora sí me gustaría que platicaras para la audiencia de este. Pues, yo, bueno, mi día a día es llegar temprano, este, pues, checas el weather, checas plan de vuelo, ves en qué posición va a estar el avión, este, pues, llega el capitán, tú ya tienes que tener todo esto preparado para poderle dar un briefing, ¿no? De qué avión, qué motores, este, cuánto combustible estima el plan de vuelo, si tienes tú algunas sugerencias, al final el del capitán se toma la decisión, pues, puede sugerir, yo creo, por esta razón, más combustible y demás. Ya camino al avión, ya están en el avión, la filosofía de Airbus es, ya no hay en sí capitánico piloto, se divide en piloto volando, piloto monitoreando, entonces, ya la operación, ya como primer oficial, ya, o sea, lo que decidas que, o sea, lo que se decida que van a hacer, ya sea que vuele el primer oficial, entonces, ya tú ya tomas las tareas del piloto volando, haces un flujo de piloto volando, tienes que chequear muchas cosas, o si te toca monitorear, tienes otros flujos de piloto monitoreando, ya, ya no es tanto marcado como en aviones de antes, tengo entendido que antes ya había flujo de capitán, claro, flujo de primer oficial, ahorita ya es volando, monitoreando. Correcto, y tengo otra pregunta interesante, ¿qué opinas del Airbus A380? Es una maravilla de la ingeniería, es impresionante que un avión de ese tamaño despegue de las llantas del piso, y verlo en vivo cuando despega o algo, es algo, se trata de teorizar Y quisiera, por ejemplo, abonar un poco a este tema del 380, yo en lo personal me gusta más el 747, pero el 380 es una maravilla en cuanto a la tecnología, pero es tanto el grado de automatización que se habla, que precisamente en México cuando empezó a operar, el 380 ya hablamos de más de un año, en sus primeros vuelos incluso llegó a tener más de una vez idas al aire por temas de sisalleo, de condiciones en la pista y con cualquier alarma o cualquier indicación de alguna inestabilidad en los sistemas, tú que vuelas los aviones, a fin de similares, automáticamente el chismoso te dice y la forma de que se protege el avión automáticamente te manda al aire, creo que es otra parte también importante de comentar como la tecnología, si ha avanzado mucho y en eso ha aumentado los valores de seguridad pero si es mucho más sensible en ese aspecto todos vimos el accidente de Air France cuando se presentaba obviamente el Airbus, el que se fue sobre el bosque, obviamente ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ahorita no tengo a la mano los detalles, pero bueno obviamente fue un error en cuanto a la actitud que iba a tomar el avión, el avión si mal no recuerdo tomó la actitud de que tenía que descender y cuando los pilotos quisieron tomar los controles no pudieron hacer porque no respondió, entonces digo, obviamente eso sirvió, lamentablemente cuesta vidas pero pues eso es a final de cuentas lo que con esas tragedias se puede conseguir de que los estándares de seguridad aumenten y que las empresas pues le tengan que invertir también los fabricantes a mejorar todos estos sistemas, porque obviamente un avión nuevo siempre va a tener algo que se tenga que mejorar constantemente, por eso las pruebas son tan intensas no es un solo, son varios aviones, los utilizan para las pruebas y bueno, este factor es bien importante pero bueno, ustedes que vuelan el día a día, pues sí, creo que el avión en ese sentido sí es mucho más sensible, ¿no? Pues yo he notado con... Poquito más pegar el micrófono Yo lo que he notado con cuestiones es, ahí o sí, las potencias pueden llegar a fluctuar lo que puedes hacer es desconectar el autopilot, ya lo bajas tú, ¿no? para mitigar eso Claro, por supuesto, tenemos aquí algunos comentarios dice José, se ve que fue Interjet con el Ecojet, lo que platicábamos sobre el combustible ecológico gracias por la corrección el capitán Jorge Salvador Holland Navarro, quien está en Interjet, ¿verdad? Sí, vuelan este tipo de aviones, a lo mejor nos puede dar algún comentario Gusto, saludalo, capitán Carlos Espinosa está viéndonos, Alex Palomar Feinfeld dice, para el capitán, para el capitán es la pregunta ¿Qué opinas del ARNAP, verdad, que está cambiando las rutas? Pues, también es otra maravilla, bastante útil, o sea, puedes llegar a hacer una aproximación bastante más precisa que con las radioayudas normales Claro, pues ya cortar tiempos, desde luego Y de hecho, en muchos aeropuertos en la república, ya estás viendo, ¿no? Sí No me acuerdo si es Iguatanejuna, que forzosamente era un ciclo internal para algún lado y ahorita ya con el ARNAP, ya te puedes meter entre los cerros y ya te dejan la cabecera y ahorras todo ese procedimiento Claro, efectivamente, sí, quizá el manejo de las velocidades, ¿verdad? Y es donde tendríamos que tener Sí, la precisión es mucho más preciso, ya puedes volar a ciertos puntos, más seguro Por supuesto, dice Isaias Márquez, dice, yo conozco a Alfonso Flores, saludos, nos dice Fran López está viéndonos, Juan Carlos Muñoz está viendo el video también Alejandro Vélez, saludos a Alfonso Flores Y el capitán Hugo González nos dice, impresionante avión, estamos de acuerdo Alex Sotic dice, de hecho, hoy se fue al aire Ay, caray, no Bueno, suele pasar, ¿no? Desde luego Hugo González, la computadora de empuje, creo que ese fue el motivo el avión que estaba configurado para aterrizar Estamos hablando, obviamente, del accidente Este que, de Air France Fernando Francisco Segovia, el ingeniero, gusto en saludos, nos está enviando un saludo José Alfredo González, saludos desde Toluca Y el capitán Hugo González dice, ARNAPS Y PBN, la nueva navegación, bye bye BORS Efectivamente, los BORS ya se nos van, por supuesto Y desde luego viene también la navegación satelital, desde luego, ¿no? Pero yo me pregunto, en caso de una tormenta, digamos, de solar Alguna cuestión, que no se nos vayan los satélites Es lo que yo he llegado a pensar en alguna ocasión, ¿no? Bueno, sobre ese tema, y tú también Ya, obviamente, a ti que te toca volar todos los días Ya con estas nuevas condiciones Bueno, obviamente, la constelación de satélites Los que están, digamos, para la aviación, para la navegación No es uno ni dos, o sea, son muchos Obviamente, con estos temas de una tormenta solar y todo esto Obviamente, ya se ha visto que afectan Y que puede haber ese tipo de variaciones Pero día a día se está trabajando mucho más en estos temas Para ser mucho más precisos Tenerlos más protegidos de todo esto Y hoy en día, como pasa ya constantemente Los BORS se van a empezar a apagar, ¿no? En nuestro país, tarde que temprano Van a desaparecer Porque además, obviamente, son equipos que requieren mantenimiento Claro Que consumen energía Y son estaciones que, bueno Son lugares fijos Que es una instalación muy grande Que es costosa Y obviamente, ya con lo que venga con la ARNAV Y todo este tipo de navegación Pues realmente van a ser puntos Que los vamos a ubicar Pero que en realidad puede ser cualquier parte en la Tierra Que no necesitas específicamente De hecho, tú que buenas en la aerolínea Pues prácticamente el BOR de Mateo Ya ni se habla del BOR de Mateo Se habla de Mavec Mavec, sí Exactamente Ya se está olvidando un poquito Aunque el BOR sigue totalmente operativo Desde luego, ¿no? Bueno, capitales ¿Qué les parece si hablamos un poquito de historia de la aviación? Bueno, desde luego, pues, como les había comentado ¿Verdad? Sí, tenemos al señor Luis Alfonso Flores ¿Verdad? Que está con nosotros Quien es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos Por sus siglas ESMEAL Es una asociación civil sin fines de lucro Constituida por un equipo multidisciplinario de personas que aplican sus conocimientos sobre aviación Con el objetivo de rescatar, preservar, difundir la historia de la visión de México y América Latina Perdón Entre las actividades más destacadas que ha realizado Se encuentran la asesoría y o montaje de muestras museográficas y fotográficas Para distintas organizaciones públicas y privadas Artículos para diferentes medios de comunicación El rescate de piezas de todo tipo Incluidas 7 aeronaves de alto valor histórico para la versión mexicana Quiero verlas Muy bien, usted me dice dónde están La elaboración de libros y documentos que contribuyen a promover esta actividad La ESMEAL está formalmente constituida legalmente desde el año 2008 Por lo que este año celebra su décimo aniversario ya Como parte de sus actividades está afiliada a la Federación Internacional de Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales Órgano que cada dos años lleva a cabo un Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial Que en el año 2015 se realizó por primera vez en nuestro país Y me parece que en este año va a ser en República Dominicana, si no me equivoco, ¿verdad? Así es Muy bien, perfecto Señor Flores, ¿cómo inicia? Vamos a hablar un poquito de su contacto con la aviación ¿Cómo inicia su contacto con la aviación? Platícanos un poquito como preámbulo esto, por favor Pues bueno, yo al igual que muchos Mi primer contacto fue precisamente viendo los aviones Me dicen que yo agarraba un cochecito y lo ponía por el aire Entonces no tenía un avión pero tenía un carro y lo utilizaba Obviamente siempre me atrajo Cuando algún familiar iba a salir de viaje Pues yo quería ir a despedir al familiar Pero no porque quisiera estar tanto con el familiar Sino porque podía entrar al aeropuerto y poder ver los aviones Entonces para mí siempre la aviación fue algo que me maravilló Me sigue maravillando y obviamente me atrajo siempre Entonces en cuanto pude tener el primer contacto Que fue meterme al aeropuerto cuando también se podía Que era muy fácil Entonces empecé a conocer gente Y así me fui relacionando Entonces estaba la registra y le decían al soldado déjame pasar Y había infinidad de sitios por donde uno podía acceder Y había muchas escuelas de aviación también Ahí había un acceso más libre Sí, había escuelas, había talleres Entonces era mucho más fácil acceder Y afortunadamente pues eso me abrió las puertas a conocer gente Claro, yo me colaba por ahí a la escuela que había ahí Que se llamaba Avitec, me acuerdo Sí, claro ¿Verdad? Incluso me acuerdo había, ahí decía Dios es mi copiloto Tenían un letreo muy grande efectivamente Y era muy fácil entrar Entonces veía uno los aviones, las aeronaves, los helicópteros Tú estás muy joven para saber esto Pero sí era bastante sencillo efectivamente Señor Flores, ¿cuál es la importancia para la aviación mexicana De contar con un acervo histórico, cultural, por supuesto? Bueno, México es un país que a nivel mundial Es pionero en muchas cosas en cuanto a la aviación Fuimos de hecho el primer país en Latinoamérica En donde voló por primera vez un avión De hecho fuimos de los primeros países donde esto se llevó a cabo Que fue el 8 de enero de 1910 en plena revolución Con Alberto Braniff Que él volando un avión que compró en Francia Un avión Boissin de dos planos Pues hizo esta proeza Y era una proeza, ¿por qué? Porque además en esas épocas El Boissin era un avión que estaba diseñado para volar en Francia A nivel del mar Y llegar a más de 2000 metros de altura Y tratar de levantarse Realmente era muy muy complicado Que por cierto voló en los terrenos de Valbuena Precisamente por eso posteriormente Pues se quedó, digamos, de que el aeropuerto se construyó en esta zona ¿Es cierto? Así es Bueno, es que esos terrenos de hecho Pertenecían a la familia Braniff Que era una de las familias más adineradas del país El papá de hecho fue quien construyó buena parte De los ferrocarriles en México Las redes ferroviarias Y bueno, tenían ellos estos terrenos Contaron con el apoyo del presidente De Don Porfirio Díaz Se vean Ahora sí que se limpió ese terreno Se puso plano Y lo que hoy en día es la unidad de John F. Kennedy En la Jardín Valbuena Fueron esos terrenos donde se llevó a cabo este primer vuelo Que comento fue Pues el 8 de 1910 Y fue un reto ¿Por qué? Por lo que hablamos de que Un avión calibrado a nivel medio del mar Y que tenga que despegar a más de 2 mil metros Ya era un reto El combustible De hecho se tuvieron que hacer mejoras a los combustibles de esa época Y el propio Braniff con sus técnicos lo hicieron Y entonces se mejoró el combustible Se tuvieron que hacer ajustes al motor Y bueno, finalmente se pudo llevar a cabo este histórico vuelo Y posteriormente otros que junto con él Que era Miguel Lebrija Los hermanos Aldazoro Y otros que fueron pioneros de nuestra aviación militar De hecho me parece que el presidente Francisco I. Madero También realizó un vuelo Si no me toco con Braniff Sí, bueno, él En una de las exhibiciones de la escuela Moisant Que era una escuela que estaba en Nueva York Fue invitado por el piloto George Diot A que volar a una de esas exhibiciones ¿Cuál era la intención de la Moisant? Venderle aviones a México ¿Cuál era la intención del gobierno en ese momento? Que pues México estaba en medio de una revolución Pues también tener aviones que pudieran servir más que nada con fines militares Entonces ese día que fue el 30 de noviembre de 1911 Diot le muestra el avión Que era un avión de Perduzán De dos plazas Al presidente Madero Y pues todos creen que en un acto de cortesía le dijo Señor presidente Pues si gusta volar Y lo que menos imaginó es que Francisco I. Madero dijo Sí, vuelo con usted Y todos se quedaron sorprendidos Obviamente la gente del gabinete No se esperaba ver al presidente A bordo de un avión Ellos pensaban verlo salir Y llegar al templete Y al palco del presidente Y no Se fueron a hacer un vuelo relativamente corto Pero bueno Esto convirtió al presidente Madero En el primer jefe de estado En funciones En llevar a cabo un vuelo Porque ha habido algo de polémica De que fue primero el presidente De Estados Unidos Pero para ese entonces Él ya era expresidente Entonces Ya bien estudiado Y he hecho todas las investigaciones Sí queda este antecedente De que el presidente Madero Es el primero Como jefe de estado En volar en el mundo También tenemos otros eventos Como que en 1915 Se crea el arma del ejército Que en este caso Lo hace Domenosiano Carranza Y a partir de entonces De 1915 Se crea la Escuela Militar de Aviación Y los talleres de construcciones aeronáuticas Que también estaban por ese rumbo de la ciudad Hoy en día Lo que es la famosa terminal Tapo de los autobuses Esos fueron los talleres De construcciones aeronáuticas Donde se fabricaron en México Aeronaves También de esos somos pioneros Claro Por supuesto Vamos a responder algunos comentarios Porque tenemos bastantes ya Bien Aquí tenemos nuevamente Al capitano González Dice el factor común del panel Lo básico y más importante La pasión por la avión Desde jóvenes Felicidades Por supuesto Muchas gracias Dice un avión complicado Para volar aquí Nos dice el capitano González Respecto al tema anterior Que estábamos tratando Alex Palomar Peñafel Dice todos los que trabajamos En este medio Siempre empezamos desde las rejas De los autos Viendo los aviones pequeños El amor de la aviación Por supuesto Dice Carlos Moreno No olviden El Aurora Armado en los talleres aéreos de México Diseño del ingeniero Lascurain Aura Sí El Aura Aura Sí Hugo González ¿Es cierto que la pista original de Balbuena Es lo que hoy es la calle Carranza De la colonia Moctezuma? Bueno No exactamente Lo que era la pista original Realmente no era una pista Porque Los terrenos eran un llano Por eso siempre se ha hablado De los llanos de Balbuena O sea El terreno era digamos llano En el hecho de que no había Específicamente una pista delineada Pero hoy en día vendría A formar lo que es La Calzada Zaragoza Y Ah Ahorita olvido el nombre De esta avenida Pero bueno Realmente no existía Específicamente Una como tal A lo que él se refiere Es que posteriormente Cuando se hace Un vuelo De buena voluntad Lo que hicieron fue Extender la pista Ahí se hizo Sí un camino Y es lo que se llama Emilio Carranza Claro ¿Por qué? Porque fue Emilio Carranza El que llevó a cabo ese vuelo Y que requería De mayor extensión De pista Claro Y por supuesto Aquí estamos transmitiendo Desde la colonia Portales Aquí tenemos una calle Que se llama Emilio Carranza Aquí tan solo a una cuadra De aquí de Merinóptico Cirugel Acero y Terapia Visual Tenemos aquí el comentario De Isaias Márquez Dice Alfonso siempre ha sido Un doctor en la aviación Lo felicito Tuve la dicha De estar muchas tardes De sábado En Avenida Hangares El capitán Hugo González Dice Genial tener De primera mano De un historiador De la versión De los eventos aeronáuticos En México Estamos de acuerdo Pablo Rosas Caray Alfonso Es como un libro De historia aeronáutica Parlante Qué maravilla Felicidades Más gente así Con este amor Por la aviación Hugo González Dice Ingeniero Villazán Un personaje muy importante También Carlos Espinosa Hola, hola ¿Cómo estás? Carlos Espinosa Saludos capitán Isaías Márquez Dice Y nos juntamos A tomar fotos De nuestros aviones favoritos Señor Flores ¿Cuál ha sido históricamente La importancia Que ha tenido La aviación mexicana Para el mundo? Bueno Como lo comenté antes Se fabricaron aviones En México Entre 1915 Y 1920 Principalmente Los talleres nacionales De construcciones aeronáuticas Hicieron los aviones Serie A Serie C Serie H Que fueron aviones Que fueron perfeccionándose Y que además Estaban diseñados Para las características De México ¿Cuáles son principalmente? Elevación Temperatura La geografía Como mencionaban Sobre Juan Guillermo Villazana Bueno, de hecho Él es el padre De la hélice Anagua Que es un diseño Hecho por él Y que probada Incluso Ya en épocas recientes En equipos De túneles de viento Se demostró Que era mejor Que las hélices europeas Y las americanas Porque estaban hechas Obviamente Para las características De México Uno puede encontrar Todavía hoy en día En el museo militar En la base aérea De Santa Lucía El último avión Serie H Que es realmente Una reliquia Porque es lo último Que nos queda De las construcciones Aeronáuticas Que el avión Está completo Y además El avión se hizo Completamente en México ¿Por qué? Porque la hélice Sanáhuac El motor Es Aztatl Hecho en México Y el fuselaje Pues por los talleres De construcciones Aeronáuticas Todo eso Nos dio la oportunidad No solo de tenerlas Sino incluso De exportarlas Tal vez no con fines Muy comerciales Pero se pudieron exportar Luego posteriormente Vino el ingeniero Lascurain Ángel Lascurain Yosio Quien diseñó Varios aviones Que fueron probados Por pilotos También muy reconocidos De esa época Como fue el Gato Peláez Que también fue Alguien muy conocido Hasta en Atizapán Donde ustedes han volado Toda una familia De ellos Los Gutiérrez Peláez Y el avión más grande Que se hizo en México Que fue entre 1955 y 57 Fue precisamente El avión Aura Un avión bimotor Muy similar En algunas características Al DC-3 Pero Tenían Una particularidad Que esa era Como el sello Del ingeniero Lascurain Es que El ala Iba unida Al fuselaje Entonces realmente Todo se aprovechaba Para el levantamiento Del avión Entonces Fueron grandes diseños Y hemos aportado mucho Y bueno Hoy en día Tenemos toda una industria Aunque sea más Dedicar a la manufactura Pero México Ha aportado mucho Grandes aportaciones Quique Jiménez Saludos Doc Capi Gracias Capitán Es un saludo De regreso a usted Doc Claro que si Te vemos por aquí Quique Gusto en saludarte Bien Platíquenos un poquito Hablando obviamente De las aportaciones Que ha dado México Al mundo Durante la Segunda Guerra Mundial Por supuesto Tuvimos una participación Activa con aviadores mexicanos Platíquenos un poquito De esto Bueno Obviamente Lo que más conocemos De México En la Segunda Guerra Mundial Pues es el Escuadrón 201 Aunque la historia Empieza Más atrás Años atrás En 1942 Justo en mayo Y hace unos días Se cumplió un aniversario Fue atacado Un barco El Potreo del Llano Lo posterior El Faja de Oro Y vinieron otros más Que fueron hundidos Por los submarinos Alemanes Entonces ¿Qué pasa con México? Bueno Viene la declaratoria De guerra Pero no teníamos Aeronaves Que pudieran En un momento dado Primero Proteger las costas Patrullando Y mucho menos Tener alguna acción Militar Entonces Vienen los primeros aviones Que vienen bajo este Acuerdo de Lennon-Lease De préstamo y arrendamiento Por parte del gobierno De los Estados Unidos Y los primeros aviones En llegar Son Norteamérica Nate 6 Los famosos Texan Que con eso Se crean los primeros Escuadrones Se patrulla Claramente eran aviones De entrenamiento Sí, eran aviones De entrenamiento Pero que aquí Se adaptaron Porque tenían la capacidad De poder llevar bombas Se adaptaron Para hacer el patrullaje De las costas Principalmente Todo lo que era El Golfo de México Y la parte norte Y la parte norte De nuestro país Lo que era De Sinaloa Hacia toda la península De Baja California Por ese riesgo Que había De que Estados Unidos Fuera atacado Porque ya había sido Atacado No hasta Sus costas Pero Por ese lado Por el lado De los japoneses Y por el lado Del Golfo de México Pues teníamos A los submarinos Alemanes Y es cuando Se empieza a dotar A México De estos aviones Además de los AT-6 Llegan Los AT-11 Que eran unos Bimotores Que realmente También estaban Más bien Dedicados Para la navegación El patrullaje Pero bueno Así se empieza A equipar a México Vienen Posteriormente Los bombarderos B-25 Mitchell Que ahí vamos a hablar De lo que tiene En este caso Nuestra asociación Como Una aeronave De estas Y bueno Vienen los P-47 Que en realidad Los P-47 No llegan a México Sino que son Entregados En las Filipinas Cuando el Escuadrón 201 Es enviado para allá Pero bueno Aquí en nuestro país Llegan Otro tipo de aeronaves Que son con los que Pues México En realidad Se moderniza Porque La Fuerza Aérea Mexicana Tenía aviones De los años Treintas Incluso Otros aviones Que se hicieron Aquí Bajo licencia Y bueno Y eran aviones Biplanos Antiguos Entonces Todo esto Le dio un boom Un avance A la Fuerza Aérea Mexicana Muy importante Y así es como México Pudo estar En un buen nivel En ese periodo Principalmente Claro Señor Flores Tenemos aquí Un comentario Del Capitano González Dice Wow Excelente Gracias por la aclaración Y sería bueno Difundir toda esta historia Sería bueno Hacer una conferencia Para el público En general Muchos más de estos datos Los desconoce la gente Fuera de la aviación Desde luego Pablo Rossi dice Huguito Hay que organizarlo Con Alfonso En la cafetería De aeronacional Estaría de lujo Por supuesto Que sí Lo podemos transmitir Desde ahí Como habíamos platicado Desde Skylane Que se llama La cafetería de aeronacional Que está allá arriba Donde se come también Muy rico Dice Hey Pablo Mañana firmas A las 4 AM Dice Es broma Saludos a todos Muy interesante El programa Dice Gabriel Rivera ¿Verdad? Hugo González Dice Si estaría genial Si don Alfonso Accede Nos organizamos Estoy seguro Que va a ser así Por supuesto Y fíjese Señor Alfonso Que en Atizapan Lamentablemente Tú lo has visto Tú que aprendiste A volar allá Desde luego eres Eres hijo de Atizapan Como muchos de nosotros Se nos está cayendo A pedazos Un AT6 Texan Que tenemos ahí En el cementerio de aviones Es terrible Tenemos dos aeronaves Históricas Tú las has visto Y la de Pedro Infante Que tenemos a la entrada También por supuesto Que ya está prácticamente Desecha Es realmente muy triste Entonces vamos a hablar Un poquito de su organización La ESMEAL ¿Verdad? Que es la Asociación Mexicana De Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? ¿Y cuál es su origen Señor Flores? Bueno la Asociación Mexicana De Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos Nace hace 10 años Por un grupo de amigos Sabíamos ya muchos Que nos reuníamos Y habíamos estado En otras asociaciones Anteriormente Incluso en este patronato En el que yo estuve Pro Museo de la Aviación Porque en México Lamentablemente Hubo un museo Que estuvo precisamente En Balbuena Donde hoy en día Es la TAPO Y cuando todo eso se muda Ese museo Desaparece Se van a un depósito Y algunas partes Se pierden Algunas afortunadamente Se siguen conservando Pero México tenía una Por su geografía Una cantidad impresionante De aeronaves Entonces ha habido De todos los modelos Y bueno ¿Qué pasa? Que con el tiempo Los aviones Se hacen viejos Los dueños Ya no pueden pagar Su mantenimiento O aviones Que tuvieron Algún tipo de ride De algún vuelo Importante Quedan por ahí Abandonados Algunos Muy pocos Se conservan Como el avión De Francisco Sarabia Ese se sigue Conservando En Ciudad Lerro Durango Y así como este Hay algunos ejemplos Pero ¿Qué pasa? La mayoría Se empieza a perder Y a nosotros Lo que nos interesaba Como asociación Cuando nos formamos No es solamente La parte De la difusión Que eso sí Es muy importante Conocer la historia De la importancia De nuestro país En este aspecto Sino también De que se preserve Ese legado Hemos llegado A rescatar Colecciones de libros Objetos Que pertenecieron A algunos pilotos Y por supuesto La parte Que es importante Las aeronaves ¿Qué hicimos? Bueno Hace siete años De por un diez años Siete amigos Nos empezamos A reunir Conformamos La asociación Ya Lo hicimos legalmente Somos una asociación Civil Sin fines de lucro Nuestro objeto social Es la difusión De la cultura Y durante estos diez años Bueno Hemos realizado Muchos eventos Para ir Precisamente Jalando Gente que le interese Que quiera Incluso aportar Hay muchas personas Que también Sus familiares Fueron pioneros O que tuvieron que ver Con la aviación Bueno Los seguimos invitando Convocando A que se acerquen A nosotros Y bueno Hemos llevado a cabo Ya varios eventos En la Torre Mayor Durante dos ocasiones Hicimos Un evento Sobre Una exposición Perdón Sobre el centenario De la visión En México Luego hicimos otro Sobre El jet En México Porque también Se había cumplido Un aniversario El comet De Mexicana Y al año siguiente El The Highland Vampire De la Fuerza Aérea Mexicana Entonces Invitamos incluso A pilotos Que volaron Esos aviones Nos acompañaron Hemos puesto Ese tipo de muestras La primera Etapa Del Museo Militar De Aviación En Santa Lucía Pues apoyamos A quienes estaban En ese entonces Dirigiendo el proyecto Y así como eso Hemos hecho Algunas actividades Lo que en 2015 Hicimos Por primera vez Un congreso De historia aeronáutica En nuestro país Y bueno Y actualmente Tenemos siete aeronaves Siete piezas Históricas Que tenemos En nuestro acervo Las primeras Nos las dieron En Guadalajara Jalisco Uno de ellos Es un avión F-105 Thunder Chief Que fue muy famoso En la guerra De Vietnam Es un avión Bastante grande De hecho En su época Era el cazabombardero Más grande Que existía Para un solo piloto Tenemos la cabina De un Boeing 707 Obviamente Puros instrumentos Análogos Pero un gran avión Tenemos esa cabina Completa Con sus instrumentos Y hace unos años El museo De la Comisión Federal De Electricidad Cerro Y nos dio Su acervo De aeronaves Que está constituido Por un avión B-25 Mitchell Que es un B-25J El avión Realmente es increíble Porque se quedó Cuarenta años En el pasado Nadie Se subió Nadie lo tocó Entonces está Muy interesante ese avión Un Douglas DC-3 Tenemos también Un Aerocomander 560 Tenemos un Bell 47 El famoso Helicóptero De cabina De burbuja Y tenemos Un helicóptero SICORS Perdón Eurocopter Un Puma Un SA-330J Que fue de la Comisión Federal De Electricidad De hecho ese helicóptero Llegó ahí Aterrizó Se llegó volando La aeronave Está en perfecto estado Y bueno Los tenemos Pero como toda asociación civil Los recursos siempre son limitados Tener un espacio Donde tenerlos Es muy complicado De hecho Pues nosotros hemos estado Como con otros grupos Propugnando de que exista Un museo de aviación Tenemos ahorita La necesidad De mover los aviones Donde los tenemos Porque ahorita nada más Nos los están Teniendo a resguardo Pero ya tenemos Que moverlos Y eso es ahorita Una de nuestras Máximas preocupaciones Bueno uno de los proyectos Cuando se termine De construir el aeropuerto El nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Que esperemos que sea así Es el actual aeropuerto Convertir en un museo ¿Verdad? Sí Se puede hacer algo Como lo que existe En Le Bourget El antiguo edificio Del aeropuerto Alberga el museo del aire Y del espacio Pero Pues México Desafortunadamente La cultura no vende Es un poco difícil Este tema Además las aeronaves Ocupan mucho espacio O sea no es como Que hago el museo De la caricatura O de los zapatos Pueden ser espacios Más reducidos Una aeronave Ocupa mucho más espacio Y el terreno Por supuesto Son interesantes Todos los logros Que ha hecho la sociedad Por supuesto Pero es una sociedad Dominicana De estudios latinoamericanos ¿Qué se ha logrado En el extranjero? Bueno nosotros Pertenecemos a La FIDEAE Que es esta federación Que va a organizar El decimoséptimo Congreso En Santo Domingo La República Dominicana El próximo mes De noviembre Y lo que se hace Es Esos intercambios Entre los institutos Hay intercambios De información Nos apoyamos Pero Básicamente Va más enfocado A compartir Información histórica Temas Que tienen que ver Con trabajos Específicamente A lo mejor Vamos a hacer Algún trabajo Sobre la aviación En Argentina Pues con quien vamos Con el instituto Argentino Lo mismo Tenemos comunicación Con Brasil Con Chile Con todos Todos ellos Tenemos un muy buen Intercambio De información Muy interesante Porque estoy seguro Que lamentablemente Muchos pilotos Incluso en México No conocen de su sociedad Entonces estoy seguro Que este portal Pues desde luego Va a ser un escaparate Importante Para que sea más conocida Esta sociedad De hecho Los invitamos A que visiten Nuestra página web Que es www.smal.com.mx Y bueno También estamos En Facebook Igual como Sociedad Mexicana Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos Aquí tenemos Aquí tenemos un comentario De Miguel Ángel Rodríguez Estamos prácticamente Llegando a la recta Final del programa Capitanes Dice Saludos nuevamente Alfonso Una biblia de la aviación Saludos a la familia Esmeal ¿Verdad? Nos deja este comentario Alex Palomar Peñaferl Nos dice Recuerdo en estos programas El T1200 El T1200 Cada semana Con Roberto Martínez Aprendí mucho De la historia De la aviación Con ustedes Hugo González Dice Wow Esos eran aviones Nos dice el capitano Hugo González Sería súper interesante Ese proyecto Y finalmente El capitano Hugo González Dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo recuerdo Que desde hace mucho tiempo Hay ese proyecto del museo Pero no se concreta ¿Hay algún apoyo Del gobierno? No Desafortunadamente No existen Esos apoyos Se buscan Pero Pues también Muchas cosas Son sexenales ¿No? No estamos abiertos A todo este tipo De De interés Que pueda haber Tanto de entidades Privadas De personas Y bueno Si fuera a través De instituciones Y gobiernos Que mejor Entonces Los invitamos A que Nos escriban A que nos contacten Estamos a la orden Dice Pablo Rosas No puedo entender Como en México No tenemos un museo Aeronáutico Sería hermoso Tener un museo De primer nivel Aeronaves Y gente experta Hay de sobre Estamos totalmente de acuerdo Y Miguel Arrom Dice Excelente exposición Alfonso Saludos a todos Muchísimas gracias Y pues desde luego ¿Qué podemos hacer A los que nos apasiona La aviación? Por ejemplo Existen en México Muchos coleccionistas Modelistas Apasionados De la aviación En general Que cuentan Con colecciones Personales Estoy seguro De ello Documentos Equipo Equipo Analógico Antiguo Posiblemente Que tengan En su casa De manera Decorativa ¿Cómo se puede Digamos Realizar una aportación A la asociación? Alguien que dijera Bueno yo tengo esto Pero quiero aportarlo Para obviamente El público En general Si definitivamente Como lo comenté Acercándose A nosotros Nosotros tenemos La mayor parte De nuestras colecciones En nuestras casas Porque precisamente La sociedad No tiene Un espacio físico Por todo esto Que comentamos Pero bueno Si somos muy Cuidadosos En ese aspecto Incluso se han dado Donaciones Que nos han hecho Y nosotros A su vez Si las podemos tener Las conservamos Y si no Les hemos buscado Casa Principalmente Con las instituciones Como puede ser La Fuerza Aérea Mexicana Y algunas otras Donde también ellos Preservan cosas Usted habló bien Del Bulti El BT-13 Y el AT-6 Que están en Atizapán Es muy triste Y lamentable Y eso sucede En todos los aeropuertos Hay muchas aeronaves Que están en esa condición Que además Ya la autoridad aeronáutica Las puso como Aeronaves en abandono Y que pueden En un momento dado Formar parte De estos Museos Incluso se pueden hacer Museos de sitio Los mismos aeropuertos Lo pueden hacer Un ejemplo Es precisamente Un DST-13 Que está afuera Del aeropuerto De Huatulco Lo pintaron Como el que está En Atizapán Así tipo Alegrige Pero bueno Al menos se conserva Lo ideal sería Que estuvieran en un museo La Rocio Flores ¿Algún último comentario Para la audiencia De Medicina de Visión TV? Bueno pues Básicamente Agradecerle Doctor Merino El espacio Qué bueno que tenemos Estos espacios Para poder compartir La información Y bueno Decirles que Nuestra asociación Es una asociación civil Cualquiera que esté Interesado en Formar parte de ella Nos puede escribir Se pueden poner En contacto con nosotros Nos interesa mucho Quien tenga objetos Como usted comenta Que quieran compartirlos O simplemente Al menos saber Que existen Bueno pues Estamos a la orden Y bueno pues Agradecerle todo este espacio Agradecerle a Pablo Un gusto también Estar aquí compartiendo Los micrófonos Y gracias Por esto Al contrario Gracias Capitán Pablo Algún último comentario Para nuestra audiencia De Medicina de Visión TV Muchísimas gracias Por la invitación Y muchísimas gracias A todos por Siguir este programa Y pues sí Vale la pena Estarlo compartiendo Para que se haga Cada vez más grande Y este tipo de cosas Pueden llegar A toda la gente Que nos gusta la aviación En este país Muchas gracias a ustedes Pero sobre todo Gracias a ustedes Que se conectan Semana con semana Con nosotros En Medicina de Visión TV Les agradecemos Que hayan estado conectados En esta emisión Del día de hoy Miércoles 23 de mayo 2018 Pero por supuesto Los esperamos La próxima semana Por este mismo canal A la misma hora En Medicina de Visión TV El mejor programa De aviación en México Que la pasen bien Buenas noches Muchas gracias